Miguel Barranco es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Miguel Barranco, él es de Cuauhtla y es nuestra, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Este primero de junio vamos todos a votar por Miguel Ángel Barranco García, para diputado local por el séptimo distrito, PRI. Y recuerda, siempre honesto, siempre branco, tu amigo, Miguel Barranco. Gracias por ver el video. 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 y recuerda, siempre honesto, ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.